Ingreso al sistema contable, SIC-JAC. Una vez instalado el programa, tendrá acceso al mismo en, Inicio, todos los programas. Ahí verá la opción para ingresar al sistema contable. También en el escritorio del computador se muestra el icono de acceso directo, Sistema Contable. Haga doble clic para ingresar. La pantalla principal del sistema contable tiene cuatro fichas. Sistema de información contable, Adiciona Empresa, Adiciona Gestión, y Actualiza Versión. La pantalla principal tiene tres áreas. En la parte izquierda está el logo, y teléfonos. Al centro está la lista de las empresas creadas, y a la derecha, está la lista de las gestiones. Para ingresar, haga un clic en la empresa. A la derecha se cargará las gestiones de dicha empresa. Haga doble clic en la gestión que desee ingresar. En la pantalla se cargará cinco campos a ser llenados. Usuario, contraseña, fecha, tipo de cambio, e índice U, F, B. En usuario coloque la letra X. En contraseña coloque la letra Y. El programa viene por defecto con ese usuario, y contraseña. Debajo está el campo fecha. Los datos que muestra lo rescata del sistema operativo del computador. Este campo no incide para el posterior llenado de registros. Si está ingresando a una gestión que no corresponde a la fecha actual, no le permitirá ingresar. La fecha tiene que estar dentro del rango de la gestión creada. Luego está el campo tipo de cambio, e índice U, F, B. Si conoce los datos correctos puede llenarlos. Caso contrario coloque cero, y podrá llenarlos después. Para ingresar, haga clic en, Aceptar.